Los nuevos equipos espectrales cuentan con una herramienta de supresión de calcio y la capacidad de sobremontar imágenes convencionales con estas reconstrucciones. Esto va como resultado la visualización de edema óseo. Esto adquiere relevancia en fracturas por estrés, fracturas no desplazadas o de difícil visualización y fracturas vertebrales, saber si son agudas. En las reconstrucciones espectrales, así como podemos potenciar el contraste entre tejidos, baja energía, podemos disminuir los artefactos causados por los metales o los mismos huesos, tal es el caso de la fosa posterior y las prótesis o fijaciones internas. Con este novedoso equipo podemos delimitar fracturas adyacentes a una prótesis de cadera o a un clavo intramedular y somos capaces de delimitar procesos infecciosos periprotésicos que antes quedaban oscurecidos por los artefactos de endurecimiento del rayo.